¿Cómo enviar dinero de México a Chile? El proceso de enviar dinero desde México a Chile es relativamente sencillo, teniendo en cuenta que no hay restricciones entre ambos países. Pero es importante prestar atención a factores como costos, rapidez y seguridad. En el caso específico de enviar dinero entre estos países, estas son las mejores alternativas que se pueden explorar. Número 1. Transferencias internacionales. La transferencia bancaria internacional son una opción ampliamente utilizada para enviar dinero de México a Chile. Para realizar una transferencia solo se necesitan los datos bancarios completos del destinatario en Chile, incluyendo el código SWIFE del Banco Receptor. Normalmente, bajo este método, puede haber comisiones y tasas de cambios que pueden afectar el monto final recibido por el beneficiario. Número 2. Empresas de remesas internacionales. Tal vez la opción más común hoy en día son las empresas especializadas en el envío de remesas internacionales como Western Union, MoneyGran y RIA Money Transfer y Global 66. Estas empresas ofrecen servicios rápidos y seguros para enviar dinero de México a Chile. Los remitentes pueden realizar la transferencia en efectivo en sucursales físicas o a través de plataformas en línea. Aunque suelen cobrar comisiones, ofrecen la conveniencia de transferencias rápidas y accesibles. Número 3. Billeteras virtuales. Las billeteras virtuales o plataformas de pago en línea como Paypal, Skrill, Wise, Sinly y Upload, solo por mencionar algunas, también permiten enviar dinero de México a Chile. Estas plataformas facilitan la transferencia a través de conexiones seguras por Internet. Los remitentes pueden utilizar fondos de sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, saldo disponible en la plataforma para realizar la transferencia. El cambio de moneda es muy sencillo y las comisiones en algunos casos son inexistentes y en otros muy bajas. Número 4. Criptomonedas. Con el auge de las criptomonedas como el Bitcoin, el Ethereum, pero principalmente con la que tiene una relación uno a uno con el dólar, también es posible enviar dinero de México a Chile utilizando plataformas como Binance, Coinbase y eToro, entre otras. Para ello es necesario tener dinero digital en la plataforma y conocimientos básicos sobre cómo realizar transacciones con criptomonedas. Si bien las criptomonedas ofrecen rapidez y cierto grado de anonimato, también pueden ser volátiles en términos de valor, por lo que es importante estar al tanto de las fluctuaciones del mercado antes de realizar una transferencia significativa. Estas son las mejores maneras de enviar dinero de México a Chile. Antes de elegir un método de envío de dinero es crucial comparar los costos asociados, comisiones, incluyendo tasas de cambio y posibles cargos adicionales, así como verificar la seguridad y confiabilidad de la plataforma o servicio que vas a utilizar para enviar el dinero. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.